Una cara morena Con ojos de canela Color café tabaco Y tierra de miel Una cara oscura Con mis mejillas claras Hasta que se me peguen Tu color Ojos de canela Ojos de caoba Lindos y traviesos Ojos de canela Ojos mentirosos Que prometen besos Ojos de canela Ojitos castaños Llenos de promesas De largas pestañas Te hacen cosquillitas Cuando tú me besas Dame tus ojitos Dos avellanitas Tiernas y chiquitas De todos los ojos Los color castaño Son los más bonitos Ojos de canela Con esta continua Expresión de ruego Son frutas de bronce Que en mi alma predijeron Tu mágico fuego Tu mágico fuego Tu mágico fuego Tu mágico fuego Su mágico fuego Su mágico fuego